ECO PICA ¿Quieres ayudar a salvar el mundo, pero tus papás no te dejan? Tranquis, hay muchas cosas que puedes hacer desde tu casa. Por ejemplo, sin tener que moverte de tu sillón, puedes ahorrar energía desconectando los electrodomésticos que no se estén usando. También puedes exprimir tu celular y usarlo para leer y escribir notas para no gastar más papel. Y cuando veas en tus redes información útil para proteger el medio ambiente y promover los derechos ciudadanos, le das like y lo compartes para que se viralicen los buenos actos y las buenas ideas. ECO PICA